Vamos a ser caballeros, bienvenidos. Estamos en una transmisión más con la licenciada Amparito Moreno. Persona muy conocida en el tema de hacer labor social. Mire acá a la cámara, mi querida Amparito. Bueno, el objetivo de la presencia de ustedes el día de hoy en los bajos de la Corte Superior de Justicia del Oro. Bueno, muchísimas gracias, señor periodista. Muchísimas gracias. La situación es muy sencilla para el que lo quiere comprender. Se presentó un recurso, usted sabe que está en proceso supuestamente la construcción del malecón de Puerto Bolívar. Pero más sin embargo lo que nos llama la atención es que jamás se socializó con los sectores que debe socializarse. Dicen, no me crea a mí, el comentario es que lo han hecho en pandemia. Usted sabe que en pandemia nadie se encontraba, pues era prohibido totalmente salir. Era imposible. ¿Y a dónde estuvieron los sectores representativos para poderlos convocar a esta socialización? Somos los machaleños, los, perdónenme, la gente de Puerto Bolívar, aquellos sectores que están olvidados. Ellos son los verdaderos personas que tienen que llamarse a socializar. No se ha tomado en cuenta. Y miren lo grave del asunto. Construirse un malecón, claro que es maravilloso construir un malecón. ¿Cómo que no? Un malecón da una presencia, el turismo, genera turismo. Pero principalmente tienen que acordarse. Porque como aquella mujer que cuando va a parir tiene que tener pañales. Pañales, acá igualmente, para hacer el malecón, primero, tiene que verse el agua potable. Segundo, el alcantarillado. Tercero, canales, perdónme, de depuración tienen que hacer. Usted pararse al malecón, me imagino que usted ha ido al malecón. Pararse al malecón y tener unos olores pestilentes, terribles, horrorosos. ¿Acaso que no nos damos cuenta de eso? ¿Por qué queremos maquillar y engañar a la ciudadanía, al pueblo? No, señores. Manejen como deben de manejarse. La oportunidad tiene de cuatro años más. Los errores que ha cometido cuatro años atrás. Traten de subsanarlos, pues. Como aquella agresión, aquel maltrato que recibimos adultos mayores, personas con discapacidad del municipio de Machala, dirigido por Darío Macas, alcalde. No hemos recibido absolutamente nada. ¿Y qué pedimos? Nosotros no le pedimos contratos. No pedimos camaroneras, bananeras. No, señores. Pedimos unos proyectos dignos para poder sustentar a esta persona. Pero proyectos dignos. No para que me ponga 20, 30, 40 pipones de él a pagarles. Licenciada, en lo que tiene que ver al tema de los reclamos justos, de lo que tengo conocimiento, nosotros hablamos con quien ya se firmó el contrato con el dinero Orozco. Ya está firmado. Yo no sé de qué recursos me hablan. Si ya está firmado el contrato, el recurso dice que se pruebe la firma. Ya está la firma. Bien. Vamos, vamos para adelante. Pero se van a construir una planta de tratamiento de aguas recibidas ya tan construida. Van a construir la otra planta de tratamiento. Va a ir de la mano justamente con la obra. Y lo que realmente es eso, lo que hemos nosotros recibido como noticia. Perdónenme, no me venga a decir que es mentira. Yo receto declaraciones de gente que yo conozco que son muy serias. Yo tengo que decir lo que... La ley dice que tienen que ser las aguas depuradas, no almacenadas como están... No, no, las plantas de aguas residuales, perdónenme, eso es otra cosa. Eso van a construir, pues. ¿En dónde? Bueno, estoy con la señora Amparito. En todo caso, lo más moderno son las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Quién más se va a construir? Eso es lo que exigimos, hemos dicho toda una vida, para Machala y Puerto Bolívar. Gracias a Dios ya se van a construir las dos plantas, está bien. Se está haciendo un trabajo de lo que sabemos. Cambiando el alcantariano en la mayor parte de los barrios de Puerto Bolívar, está bien. Y yo no creo que ustedes estén en contra de la obra, sino que realmente quiere que las cosas sean correctamente conforme así lo han dicho. Amparito, siga usted. Sí, bueno, yo le agradezco. Y es verdad, nadie puede estar en contra de una obra que genere, en primer lugar, trabajo, réditos económicos para esta provincia que usted ve como estamos. Y en el país, a nivel nacional y mundial. Pero, por Dios, las cosas deben de hacerse. ¿A dónde están estos? Ahora usted me dice, dice que la va a hacer. Yo la palabra del alcalde no le creo, pues. A nosotros, ¿cuántas mentiras nos han dicho? El alcalde no nos ha dicho, nos ha hecho conocer precisamente el ingeniero Orozco, quién es la persona que va a construir el malecón. Ante todo, déjeme agradecer el saludar a José Octavio Camacho Cedillo. Está conectado con nosotros Córdoba Freddy, Francisco L. Pérez, Don Pepe Espinosa. Vea, los hijos de su madre también nos están viendo. Siga, Parito. Qué bien, muchísimas gracias. Sí, usted tiene razón. Ya cuando me da el nombre del señor Orozco, ¿ni para qué? Por un contratista perenizado en las instituciones del Estado. Bueno, ellos habrán sus chanchullos, yo no. Pero a mí lo que me interesa son las obras verdaderas para el pueblo. O sea, a donde haya aquella transparencia de obra. Mire usted, si se presunta un recurso y lo califica la jueza es porque tiene, perdóneme, pues, pies y cabezas, pues. No puede estar mal planteado porque nosotros no pueden decir que hemos pagado, que el dinero, quien ha prevalecido jamás. Usted, estos sectores, a duras penas, muchos se mueren de hambre porque ni siquiera para comer tienen. Muchos se mueren porque no tienen ni siquiera una medicina ni la salud de la gente que estamos aquí. Y eso lo conoce el pueblo ecuatoriano, principalmente orense. Señor periodista, yo agradecerle a los periodistas que verdaderamente nos dan una cobertura. Mire usted hoy, no está el diario El Nacional. A ver, nosotros, escúcheme, nosotros, escúcheme, Perito, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Si no, damos, damos los micrófonos a ambas partes para que la una parte exprese su rechazo y la otra parte también pueda responder. Claro, y agradecerle que usted le den el espacio a las dos partes porque es importante. Ustedes sí, pero el resto de prensa es aquella prensa que se ha convertido en alcahueta de todas estas cosas. Que calla, porque cuando trata de elogiar a cada una de las cosas, ahí sí, señor, aquí tienen que estar para saber la verdadera causa de la toma de estos sectores. ¿Por qué calificó una jueza con fundamento, pues? Un recurso, señor periodista. Pero aquí no está la prensa, pues. ¿Cuánto hay o qué hay detrás de esto? Mire usted, pero sin embargo, nosotros queremos que Dios nos escuche. Y es el que siempre nos ha escuchado, pues. Y ahí estamos con humildad. Agradecerle siempre, señor Nagua, siempre. Porque lo conozco muchísimos años. Y ha sido usted quien nunca ha faltado casi a la mayoría de nuestras marchas para darnos la cobertura. Dios lo bendiga. Pero haga, alcalde, lo que debe de hacer. Busque la solución de todos los sectores. De estos sectores, mire, mire usted aquí. ¿Cuándo han ido a decirle, bueno, a este barrio, aquí hay personas profesionales, gente desempleada que pueda de hoy ingresar al municipio? No. Pero usted vaya, pues. A ver, los concejales de la mayoría de familias dentro de las instituciones del municipio, vea usted, este señor Silva, en todas las dependencias, la familia de él. Y así sin número de sinvergüenza. Porque eso es mi sinvergüenza. Y el nepotismo reina en esta administración. Gracias, señor Nagua. Primero, adiós. Segundo, a ustedes, por darme la oportunidad. Ok, gracias. Antes de culminar, quiero agradecer a Flores Gabucho por estar conectado. Damas y caballeros, en las transmisiones en vivo, que desde luego estamos recogiendo de lo que acontece aquí en Machala. Ahora, damas y caballeros, ya mismo me estaré trasladando hasta las oficinas de Lorenz y nuestra solidaridad por lo que ha pasado con el Lorenz, señoras y señores. Hasta aquí una transmisión más en vivo. Ya regresamos. Señoras y señores, buenos días.